tanto bien y le dispararon a varios de nosotros aquí en adonde ya vamos para allá pero te hay que hablar espérate ya lo soltan ya lo soltan ya lo soltan ya lo soltan si usted no anda con ilegal párense entréguense para que lo revisen y salgan de eso ustedes huyen le están dando razón ya tú sabes verdad que se la bebió del pote guarde el carro rápido guarde ese carro guarde ese carro mételo en el carro igual el carro se va a matar tira el carro con todo método en el carro y tira y tira ese palmar con todo escucharte me gana el barito me oye responda nos pararon nos pararon nos pararon ya entréguese no huya no huya entréguese 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 no huya ponle seguro el carro que ellos no te van a revisar el carro ellos no andan revisando ellos andan preguntando qué fue ah quién es como usted no me conoce patrón póngase claro yo de una vez me pongo mosca que está caliente la vaina yo le dije un espía aquí un informante ya yo le iba de una pa no 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 es que bajamos yo me cambié de ropa y me puse modo pastor alemán oye barito escuche barito oiga no está poniendo todo en juego si usted lo agarra no está poniendo todo en juego ponga todo el armamento en el vehículo y tira el vehículo para el mal y entréguese dígale que usted estaba asustado por tanto policía que usted nunca había visto tanto policía junto pero tiene el vehículo al mar que se le fue a los frenes que se le fue a los frenes estamos yendo para allá estamos yendo para el mar estamos yendo para знаем tira el vehículo al mar a la playa vamos a ver muchachones escucho más patrulla por aquí por aquí tanto loco veo allí el hotel la patrulla yo escucho saco de sirena por aquí yo creo que sí que tiene que en el hotel ¿Cuánto policía que hay, loco? 30 policías, loco Esa fue por día Espérate, no salgas tú Qué bobo, brother Ah, pero vaya a la iglesia ¿Por qué? Porque estamos al lado Caballero, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Una bola para plazo, necesito Ahora mismo, mi jefe, venga Explíqueme a ver qué es lo que está sucediendo Venga, buscate ahora ¿Por qué la ciudad está tan caliente? ¿Y por qué hay tanto policía en la calle? No sé, están viendo cuánto operativo es la ciudad, ¿verdad? Pero operativo es el preventivo, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que es simulacro, ¿verdad? Ah, simulacro Ah, ya Sí, sí, simulacro Están poniendo a ver en prueba Cómo se mueven todos los oficiales juntos Sí, sí, sí Sí, sí Midiendo el entrenamiento Y cómo tratan los ciudadanos En caso de X Ah Sucesos que pasen en la ciudad Ah, está bien, venga, venga Gracias por la bola, maestro Dele Güey, es un simulacro Es un simulacro Ya me lo acaban de confirmar Estoy aquí con un policía Estoy hablando con él Y esta mujer Ella es de Pila y ella es mi mamá Y ese morenito Que está ahí cargado ¿Usted qué es bello? Bello, bueno Bello no es, pero Es bello Otro uno es rubio y blanco ¿Cómo es que lo que es? Él es rubio y blanco Claro, ¿no? Azul El chamaquito parecido a mí, sí, mira Mira Mira, mira, mira Fuego como yo No, pero me preocupa ¿Cuál es la maña? Eh Ella Ay, Dios mío Pero el papá Tiene que ser de Yuka para allá ¿Es Yuka el papá? Sí ¿Yuka 30? ¿Yuka 30, no? Con razón Pero puede ser con Barbie Con Barbie Que tenga el hijo Y lo va a dañar obligado No ¿Qué pasa? No, por favor No, pero si tú no tienes No, pero está bien Él cuando cree que él se arregla un chingo Tengo un helicóptero arriba Él está arreglado Porque mira que Él tiene los pies como colorados De los Washington Y los brazos Es de Washington Yuka le engañó a usted Yuka le da jabón Yuka le da jabón Él vende esa película Yuka le da jabón Yuka para ensayos Yuka le da jabón Pero el de África Pero ¿Cuándo él cree que él se va a poner más bonito? Vamos policía para allá Está precioso Bendiciones para Yuka En verdad Déjame tirarle Para felicitarlo Yuka me copia Felicidades Por tener hijos más feos del mundo Te ha dado un recorrido Pero entonces ¿En qué estamos? El hueso Pero no te preocupes Cuando él cree que se va a poner un chismejón Él se arregla Es bello Es blanco Blanco Y rubio Hay que comprar una lata de pintura Para ponerlo blanco Dígame Venga acá Dígame Dígame Que me pidió algo ¿Usted no me pidió algo? ¿Eh? Ah sí Pero mire En verdad no me lo de nunca La cirita Bueno sí démelo también Es un simulacro Pero la cirita Ahora mismo Cualquiera que lo mande No es algo ilegal Y yo le he conseguido Uno que va a hallar un sollo Es lo que tú un poquito Usted sabe ¿Está oxidado? Mira ¿Está oxidado este? Ese le da tétano a la gente Cuando usted lo pula Ese mamá no Está jodida la banda No, entonces Se le da tétano a la gente Oye como suena Sí A mí me paró la poli Me encañonan como Como 10 gente Tuve que hacerme el muerto ¿Y qué le dijen? ¿Qué le dijen? No Que estaban buscando Estaban buscando Un delincuente Pero eso la di con simulacro ¿Qué es lo que? Simulacro No, por gracia maestro Yo ando a Chile En la calle en verdad Y usted mismo venga Para llevarlo En el apartamento ¿Qué es lo que está pasando brother? ¿Qué? ¿En el apartamento o qué? Está caliente el apartamento Me ha pasado a bugar Ah, lo ha pasado a bugar Sí, por favor No pase por ahí No pase por ahí Para poder entrar a buscar balito Tienen que entrar por la playa Sí, le haganlo ahí No, 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 no Me llevo por ahí Estoy caminando al D para bugar Se tiran para la huella ¿Qué pasó? Me lo batían Yo escuché que lo batían Mejor, mejor, mejor Mejor Si lo batían mejor ya Mientras no lo agarren Con el armamento Mejor Me pararon Y creo que me van a seguir Porque supuestamente Sube No, no, no Entregues 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 Y denle una cotorra No huya Nadie huya Vamos a la zona de la playa No huya A lo mejor le entregues Vamos a la zona de la playa A ver ¿Están en la zona de la playa, Nanín? No se muevan por ahí ninguno ¿Tú andas con algo ilegal? De ser más cara Y quítate ese abrigo Que tú pareces un atracador ¿Cómo? Quítate ese abrigo Y quítate la más cara Que tú pareces un atracador Ese es el Chavi Están por aquí ¿Te apresan? Sí, sí A la 10287 ¿Le quitan el armamento? ¿El armamento lo logran tirar para el mal? Creo que sí Nidio, no, pues ya Si lo tiran para el mal, Nidio Qué linda la camisa De Evaristo Barca Acá al King Lane Damián, ¿qué pasó con Damián? Guárdate la vaina, ¿verdad? Yo tengo arma arriba Ah, pero sí, sí ¿Qué arma tú tienes? Una glove ¿Pero qué tú has armado? Si yo tengo un rato hablando Ven, bota eso ahí mismo Es que no tengo espacio En el apartamento Bota eso ahí Ven, en el mal Ven, ven En el mal, ven Tíralo para la playa Vamos para el agua Vamos para el agua Para tirarlo ahí Tíralo, ve Para que nadie Vete a pie Y nadie lo rescate Vete nada para allá Y tíralo para allá Para abajo Húndete, oíte Húndete 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 ¿Qué pasa? No diga una vaina diferente Tú le pediste una bola Un abertón Un clive Nosotros estamos montados en patrulla Y Barito lo puso de cartón de calidad ¿Estás escuchando a patrón? ¿Te acuís? Sí, yo estoy escuchando No hables, no hables porque la patrulla Tienen cámara Y en verdad La semana nos cayó el helicóptero Quédate ahí, quédate ahí Estamos aquí en un tetejo, ven Ponme ahí, denveré Bobo maestro El campeón Me hallan Entramos a mandar la ubicación ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, es el primo mío ¿Qué pasa con él? No hay problema No hay problema Nosotros hablamos con él Y listo Tranquilo No llego No, él se va con nosotros El helicóptero ¿Cómo? Pero él Él es el primo mío Pero nosotros estamos en playa aquí ¿Por qué? Entonces Está en investigación, caballero Por favor No se conforman con quitarme el carro Con quitarme el dinero Ponerme un grillete No encontrar pruebas Y como quieran Móntese por favor en el helicóptero La fiesta sigue Mente a nada Está bien, investiga Aquí somos de inocentes Emma, usted Cállese la boca Y móntese también en el helicóptero Listo Móntese también Venga Listo Oh, no Lo que usted diga Eso es verdad Móntese Lo que usted diga Mi patrón Yo colaboro Tranquilo Lo que usted diga Eso es verdad Es un silencio Y le dan Por ahí Si yo salgo inocente La demanda Que le voy a meter Tranquilo Oye Yo estoy libre Si usted entiende Yo no soy inocente Métame preso ¿Dónde está la prueba Para meterme preso? No hay Porque yo soy inocente Caballero Yo soy delincuente Pero no soy culpable De lo que se me acusa ¿Qué es lo que se me acusa? No puedo mostrar 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 No escuchaste Que la reunión Dejaron que el demonio Que esté parado ¿Qué está el hombre? Vale Limpia la radio Porque seguramente Lo van a hacer ¿Qué está? Gastelo ¿Qué es lo que él dijo? ¿Qué es lo que él dijo? ¿Dónde está el caballero Que cae armazón Oye ¿Está ahí con ustedes? Loco ¿Están investigando La gente mía? ¿Lo están agarrando? Evarito, Damián O sea que yo callé En preso todo conmigo El día, ¿verdad? ¿Dónde está la persona La que llevaron A la mesa ¿Ya está aquí en comisario? ¿Está ahí? Ok, ok Déjala, déjala, tranquila No solamente No necesito No necesito Desmonte-se, por favor Desmonte-se, por favor Por favor Necesito- Necesito acá Policías Tenga, caballero Sígueme Sí, no sé Es una injusticia Sígueme, caballero Pero camine Para seguirlo Señor Bueno, como que sé Pero yo soy Perfecto Caballero, no se mueva ¿Y este abuso de poder, caballero? ¿Por qué? Es un abuso de poder Es un abuso de poder Porque Él ni me iba a traer Él me dijo Con su abogado Con su abogado Cuando usted tenga su abogado Usted puede hablar con él Y él habla con nosotros ¿Le leyeron los derechos, verdad? ¿Qué haces? Yo puse un pie en comisaría Allá, a mí no me ha leído ningún derecho 10-12 Confirme allá, vaya pregunta A mí me ha leído ningún derecho Vamos a ver Para acá, para acá Así que me pueden ir soltando, por favor 10-12, Gastelo Disculpe, disculpe De un segundito Que están los federales, maestro Son más rango que nosotros 10-12, Gastelo ¿Hacia dónde usted se dirigía, caballero? En su vehículo ¿En qué vehículo? En el vehículo que usted andaba Pongo al sujeto aquí Que tenemos con Mira, pero mira Un graffiti dentro de la comisaría Mira ¿Y cómo te permiten eso? Yo creo que están forzando Raúl, digo yo Es una equivocación Una injusticia, mano No, no No se mueva mucho Maestro Ya lo están forzando Para darle la perpetua obligatoriamente Eso es un complot Para que usted no vuelva ¿No ve que ya los blancos no aparecen? Eso lo están forzando para dársela Porque a nadie que le ponen grillete Le hacen eso de Está quitándole todo Y mire lo que le están haciendo Dale, gracias Déjalo quieto Que en verdad Por más que quieran forzarlo Ellos tienen que hacer un procedimiento A mí no me pueden dar perpetua Así por así Ellos tienen que buscar pruebas primero Tienen que buscar pruebas Si no hay pruebas A ver a Scorpus Ese es sus recursos Para que lo dejen libre Porque no le leyeron sus derechos Exacto Me van a tener que dejar libre Hoy Sí, yo sí Me pueden retener un rato Pero a mí me tienen que dejar libre hoy Se puede oír música aquí Caballero Venga para ese lado Por favor Pero yo Yo puse el caballero Yo puse el caballero allá Porque lo movieron A mí me movían para acá En verdad Claro Yo lo puse aquí con él Venga, venga aquí con él Venga, venga aquí con él Venga, venga aquí con él De aquel lado que está el enano allá ¿Y qué fue el enano? ¿Qué fue el enano? ¿Sabes lo que hacen los pedidos? Hay un rumor ¿Eh? ¿Por eso que no crees? ¿Por eso que no crees? ¿What? Ay, bendito de nada Ay, bendito de nada Que ladra no muerde, mijo Cállese la gente Entra para acá Para que veas Porque te muerdo Completito, papi Entra para acá Para que tú vengas Este muchachito No le di enterta Cuando es chiquito Sí, sí, sí Este perro ya se cansó De tanto ladrón Que no fue por él Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí 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 Dile enano Que te la den ahora Y no te la den cuando chiquito ¿Cómo, cómo? Ah, dámela a un hombre Creo que me dio cuando chiquito Sí, se nota Por eso no creció ¿Qué fue que ellos dijeron Que no te habían dado Cuando tú estabas chiquito Dile que Que se la den ahora Es que me la den a una Tiene que hay Es una camarone Una y dos Una pasta de camarones Ahora mismo Pa' que crezca Yo he dicho que yo soy voluntario Pa' que crezca Que él está chiquito todavía Es sucio Ay, el enano Le dan un fresco Oíste No le dientes Mami, ¿te puede ir con una canción? Ay, por eso no creció No, no De verdad que no crece Lo cual que no le dan Cuando no está chiquito No crece En verdad tiene muchos nutrientes La leche materna No, no, mira acá, mira acá Yo me estaba dando una bola Sí, que mamá Una gente inocente ¿Qué pasó? Yo lo que quiero saber Que yo voy aquí Si a mí me dijeron Emma, venga usted Y a mí ni me estaban buscando Eso fue de ñapa Que me trajen pa' acá Después yo tengo un grillete Vine a filmar Ay, no, escúchame Disculpa Tú sabes que Tú me caes viendo Después Ay, Dios El menor está haciendo Su diligencia Está bien, está bien A través de la celda Mami, pa' ti Amo el carcelero Le dicen a él Amo el carcelero Que te van a dar una bola Y lo encontré en el piel Y el otro Y el otro me dice Que iba pa' la casa De un amigo Ok, claro Iba a dejar a uno primero Y después Iba a dejar a uno Se complicó Es una combi Es reipia de senólogo En verdad yo lo cojo suave Porque yo sé que todo Se va a aclarecer Todo se va a aclarar Y todo frío En verdad Todo va a salir bien Ok, ok, ok Escúchame Entonces Tú me puedes explicar Esa patilla Que tú tenías encima Él sufre del corazón Yo lo conozco Oh, pero yo no sabía Que la éxtasis Servía para el corazón Sí, búquelo ahí Y no te leyeron Los derechos Si te metieron A una cárcel Sí, déjalo quieto Ellos me tienen que soltarme Yo lo que estoy dejando Que fluyan es Para armar un bobo Con el gobierno Mire Yo tengo una patilla Que se llama Dique sana Césate sana Yo también Me quiero ir Damián Pérez Damián Pérez Le dolió la cabeza Está aquí conmigo Esta es él Me confirma que A Damián Pérez No te puede decir Y Damián, loco Ahí mi madre Ahorita lo van Ajay Se fue la mente Pero se desapareció en la puerta Mierdina Estamos presos Oye, Pérez Estamos presos ¿Y qué fue? Yo no la vea ¿Usted ve puerto? No, no, aquí ¿Usted ve puerto? No, no, no Mío Se robó a los hierros Pérez Se tiró el cobal No, no, el party No, para eso Los tigres Se robó a la puerta Se robó a la puerta No fui yo, ¿no? Mira a ver quién fue ¿Mierda? Fue y me dio A la otra celda No era mi intención Pero ella me obligó Yo, policía Detrás de la celda usted Guapo En la otra celda Más dentro En la otra celda Por favor Ay, que no quiero estar solo Vale, no quiero estar solo Pasó algo, en verdad Señor Charly Pérez Venga, compañero Ah, no Ya, ya, ya Charly Pérez No, no, no Ya yo sé, gente ¿Qué fue? Señor Charly Charly Soy yo, soy yo Sígame, por favor Va para la casa también Ya, gente Es que le están dando mantenimiento A la máquina ¿Voy para la casa? Sí, claro, claro Ah, sí me gusta Le están dando mantenimiento Gente a la máquina A la gente Ustedes saben Donde está el server Al hosting Entonces Ellos lo avisaron La compañía que nos hostea Lo avisó Que iba a haber un mantenimiento En el servidor No, no, no Por aquí, por aquí Entra por allá Etc, etc Y por eso son los fallitos Por eso no me por hoy Ellos lo avisaron, es verdad Ellos lo avisaron Ellos lo avisaron con tiempo Delincuentes al lado Tan bajo Ellos son delincuentes Yo te estoy diciendo ¿Quién es? Él dijo que lo ponemos Al lado del delincuente ¿Quién dijo eso? Pues aquí nadie está por bueno De su loquera, maestro No, es verdad Ellos son delincuentes Pero no culpables De lo que me acusan Estoy en lo correcto también ¿Y qué risa que yo oigo Para allá atrás? Esta es la casa Para la que me mandan Buenas ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes No, we're fine We're good Por favor, ponense aquí Al lado, señor Jimbo Jimbo Jimbo, qué bendito No, Jimbo Ese grindo está como desesperado De darle perpetua A usted, maestro Se pregunta por qué Se encuentran aquí, ¿no? No, es que yo sé Sí, no gustaría saber Yo quisiera saber Bueno, señor Jimbo Damián Y el resto No, ya lo sabe Se encuentran aquí Porque ustedes Tenemos que Ustedes Andan En ventas Y distribución De armas No, es una mentira ¿Cómo? ¿Qué batida? No hay prueba Caballeros Caballeros Estamos hablando Con ellos tres Por favor, piense Americanito No queremos escuchar Más usted Nosotros la tenemos Entonces ¿Qué pasa? Incluyendo todo Todos los bienes De ustedes Están bajo De investigación Sus casas Todo Vehículos No saben No saben lo que están haciendo Escapen Ah, pero que le van a hacer Lo mismo a ellos tres también Pero, ¿cómo es eso? Pero, ¿cómo es eso? Le van a hacer a ellos Lo mismo que me hicieron a mí Sin prueba ni nada No, eso es lo único que yo tengo Tenemos las pruebas Bueno, deben pensar Lo que hacer antes de todo Tranquilo, miren muchachones Si ellos están haciendo esto Porque en realidad Ellos saben que no hay prueba Esto es para que uno se desespere Y al final Prepárense para la demanda Que uno le va a poner Porque Los daños y perjuicios Yo no es nada, le voy a decir Ejecuten su proceso Ejecuten su proceso Yo le expliqué Que esos tigres A los tres Yo los conozco Y a los que caen conmigo Presos que ya ven Yo los contraté a todos Para eliminar un enemigo en común Que son los lobos Los anunaki Lo vieron en estos días Que aparecían en la ciudad Y nos dien a todo el mundo Chumban, chumban Y ustedes no pudieron No pudieron hacer nada Yo sé cómo derrotarlos Lo quieren por una prueba Enfréntense con ellos Enfréntense con ellos Señor, señor, señor Señor, por favor Dentro de todo este proceso Usted es una diminuta hormiga Aquí, entiende Nosotros estamos hablando Con tiburones ¿De qué te habla? Emprende ¿Qué ellos son tiburones? Andamos atrás de tiburones Andamos atrás de tiburones Ah, pues vaya para la playa Peká Con unas cañas Tiburones Vaya para la playa De aquí Cada uno va a salir Con un grillete Y está bajo investigación Me van a poner dos ¿Con grillete? Me van a poner dos Pero yo tengo uno No, usted está aquí Porque usted Estaba discutiendo Que usted es primo de él Entonces Para que usted lo acompañe Y vea el proceso De su primo Pues por eso usted está aquí Pero ya usted tiene su grillete Lo sabe Y una pregunta Entonces De Ecuador De Ecuador Y a nosotros Que nos lleven ya Por la calle Sin dinela Sin vehículo Sin gaso No pueden entrar No pueden entrar No pueden entrar Ninguno de sus casos Lamentablemente Entonces Por eso ya Si están por esa área Serán empresarios Directamente Eso es para que uno Se desespere Pero déjalo quieto Prepárense para la demanda Que viene Va a limpiar botas Tú americanito Después de esto Si es que quiera vivo No me van a matar Ustedes Ah ustedes lo grababan Eso verdad Que hay cámara verdad Si Ustedes lo escuchaban verdad Yo espero que eso Lo hayan escuchado Si es que quedó vivo Me está amenazando Si Si a uno de ellos Le pasa algo a mí Ustedes van a tener Que dar la cara En verdad ¿Por favor lo van a hacer ustedes? No que se quite la máscara Ahora mismo Para uno conocerlo Aproveche señor Su momento de libertad Pregúntele porque Le va del tema De los Anunnaki Ahora ¿Por qué ustedes Hacen lo loco Cuando yo le hablo De Anunnaki De los lobos Usted trabaja con ellos Esos son cuentos suyos Son mitos ¿Mitos? Ustedes Pregúntele a los oficiales Que abatían como 45 Hace menos de dos días Son cuentos suyos Usted no ha visto En la ciudad En el Taloha Mire Gatelo Es que está Nombrete también Gatelo Usted no estuvo Enfrentándoselo a Anunnaki Entonces decía Los lobos ¿Y esa gente? Con su gente Yo vivo oficial En la calle Enfrentándolos Usted me está hablando De magia Seguro de donde viene El Jimbo ese Seguro de magia A mí más respeto Que yo soy un ciudadano Caballero Gastelo Confirme Si yo estoy hablando Disparate Si no hay uno lobo En la ciudad No Negativo el dato Yo no tengo información De eso maestro Usted no tiene información No, no, no La comisaría Está vendida Con esa gente Ya yo entiendo todo Vaya comprando su caja Que se puede morir Por mí Yo no voy a pelear Más con esa gente Deja que yo le den Pa' comisaría Ya ¿Está bien? Bueno ¿Estás listo? Pídele el nombre A ese agente federal No, no Espera No, no Espera Espera Porque yo tengo mi delecha ¿Puedes? Espera Déme terminar de hablar ¿Puedes seguir A la playa Escuchar su música? El queso Sí, sí Para disfruten El tiempo Que lo quiera Outside Outside Y una pregunta ¿Y el hijo mía Que yo tengo ¿Dónde va a dormir? Exactamente El hijo mía ¿Ustedes comen sushi? No Yo como filete millón Yo sí, yo sí Yo como sushi Sí, filete millón Yo como Yo sí Y usted que come Yo pico pollo Pico pollo Filete millón No hay pruebas Porque si ustedes Tuvieran pruebas No hubieran agarrado ya No hubieran metido presos Porque no hay pruebas No existen Ahora Tranquilo No voy a gastar mi baba Con usted Emma, deme su nombre Que usted por ley Tiene que dámelo su nombre ¿Cuál es su nombre oficial? Usted tiene que dámelo Porque usted es un oficial Usted no tiene que ver Usted tiene pruebas A un de los hombres lobos Mi nombre es James McComb James McComb Ok, está bien Gracias Están vendidos, maestro Esos polis deben de andar Trabajando con los Anunakis Y de todo Sí, loco Eso es, compay Pero yo no puedo Embreganos a lo loco Procedo a poner los grilletes Maestro, por favor Dígale a Gatelo Que Dios lo perdone Que se dé en el pecho El chat claro de los Anunakis Y luego es que impotencia Me da a escuchar eso Ok ¿Estamos libres entonces ya? Bueno, yo soy un hombre libre En vez de aquí de ñapai Libres Ellos es lo que nos están Interlumpiendo Nuestra vida malavillosa Malavillosa Sí, así mismo Ejemplado Señor Jim Borneau Por favor, por este lado Buen justicia, mano Disfruten mientras puedan Bárbaro, van a decir A ellos lo agarran a todos allá En el bobo El día del armamento ¿Verdad? Disfruten mientras puedo ¿No estamos ahí ajustados? No, si no hay una pinta Que lobo, que lobo Que lobo, que lobo Que lobo, que lobo Que lobo, que lobo Ustedes tienen Tírense la maca Señor, dame amperio Por favor, por este lado Voy Esos son cuentos de hadas Tíquenlopos Son cuentos de hadas ¿Qué crees que no existe? Están buen problema Son cuentos de hadas ¿Tú quieres ver un video Que se lo mande? Voy a interesar de mi video Yo también sé dichar En videos Oh, está bien Bro, pida el nombre Del policía Entonces aquí Ningún oficial Ha visto ningún lobo aquí Nadie aquí ha visto ningún lobo Seguro En el cine Se van a dejar Por estos tigres De meter presión Por favor, silencios Oficiales No escuchen más nada De ellos Y retirense de aquí Por favor Cuando terminen De poner los grilletes Nadie ha visto ningún lobo Aquí Están negados Aquí Están amenazados Sí, a los tres ya Lo verificado Sí, están listos Están activos Perfecto Se pueden ver Sigan disfrutando Señores Pásen buenas Muchas gracias Adiós De nada Que le aproveche La comisalía Por este lado Por este lado Que de diarrea La comida no es goma Por aquí delincuente Yo quiero saber Que lo que nosotros Vamos a disfrutar Ay, Dios mío Yo sí gozaría Que los lobos Lo maten a todos Por los habladores Que no Nunca lo han visto La comida De adas ¿Usted ingerió Alguna sustancia prohibida Este día Caballero? Está bien No, es una Una alucinación Mía entonces Está bien No No Uy, es su madre Ellos son los Los más tigres Son ellos ¿Verdad? No me jodas 30 policías Para hacer este disparate No, tú no oye Que yo también Se edita Que eso es vaina Ellos están negados Cuando la gente Alega ignorancia Ellos están trabajando Con los vainas Yo sigo siendo Lo mismo Yo no he cambiado Aunque la policía Me quiera desbaratar Aquí estamos Está tu vehículo Aquí, ven ¿Y usted? ¿Qué busca aquí? Que yo andaba con Yuko Y Salomeo Y la policía No lo escuchó Se llevaron a Yuko Y nos dijeron Que vinieron a la comisaría Para buscarlo No me lo puedo llevar Está Incautado Vámonos, vámonos aquí Que andamos aquí En este barco Oye Usted es serio Entonces Usted es el único serio No, en Caután A todos Entonces Ellos son unos malos Eso Más de una pregunta oficial ¿Usted nunca ha visto Los lobos en la calle? ¿Usted no ha peleado Con ellos y vaina? Nadie Nadie ha visto Nadie ha visto Los lobos aquí Bueno, que soy yo Yo del lobo ¡Oh! Cuando usted se Venga, cada mal Usted, cabello blanco ¿Usted nunca ha visto Los lobos en la calle? Nadie ha visto Nadie Los lobos, los lobos Caballero, no siga preguntando Que nadie ha visto Los lobos aquí Ellos han visto Los lobos ¿Usted no los ha visto Dapo? ¿No ha peleado con ellos? Nadie lo ha visto No, no, no Está haciendo preguntas Y usted Usted está alucinando Que vio los lobos Eso es lo que le digo No hemos visto Los lobos en esta publicidad Sigan cogiendo Órdenes de estos Altos rangos Dejándose guiados Por malos caminos Sabiendo ustedes Que es una realidad Esto Sigan ahí Que van a morir Todos Se van a morir Toditos Cuando ese lobo Lo agarre Se lo van a comer De desayuno ¿Están diciendo ellos? No, los lobos Los lobos Se lo van a comer Ellos no ven los lunes Ni se acuerdan Ni nada Vámonos de aquí Está bien Ellos no han visto los lobos Están todos vendidos Están Yo sí me salve Que tú te salvaste Te incautan todos Así como yo te dije Mire Barito No, pero no anda ¿Cómo usted sale? Ellos no agarran el armamento ¿Verdad que no? Soy un fan tuyo No, no ¿Por qué te incautaban? ¿Tú lo tiraste para el mar Para allá? Sí, yo lo hice Como yo le dije Usted no puede ponerse loco ¿Cómo usted cree que no? Que no se va a tirar Usted estará volviendo loco Es que ya yo tenía El número El número mío Ellos me iban a incautar El apartamento Y yo sabía ya Que yo iba a ir para el apartamento Por eso yo quise Sacar todo ese armamento Y guardarlo en un almacén Porque si agarran Con ese armamento Allá va a ser peor todavía Usted se dio en cuenta De algo, ¿verdad? Si ellos están negando Haciéndose lo loco De esa prueba De los lobos y vainas Porque ellos están trabajando Con esa gente ¿No el marito? Ya sea por amenaza De ellos Porque le tienen miedo Por dinero O porque hay O porque hay gente Infiltrada ahí adentro ¿Está lo bien y tú? Entonces Usted sabe, ¿verdad? Que no estamos Teniendo una pelea justa Que esa gente Si no quieren involucrar No van a force involucrar A como quiera En el colazo Yo estoy dorío ¿Eh? Pero tiene el mismo uniforme Que los blancos Pero de otro color Yo estoy dorío Y tenemos todo incautado Ahora mismo Tú no tienes dinero Tampoco, ¿verdad? ¿Qué va a tener yo? Te frizas la cuenta Yo amanecí así hoy Sin carro Sin nada Ni nada Está bien Ajá Nosotros dejamos Dejarnos Quitar el negocio De uno al lula Y nosotros que deberíamos Ser los palas De la ciudad ¿No? Nada de eso Nosotros que tenemos Que tenemos que tener Tú esos chotos Con plazo La han viendo Te psicota Que yo No, está bien No queremos Ustedes no han visto Entonces ustedes No han visto Los lobos, ¿verdad? No, no ¿Seguro? Un lobo para recoyó Con este de guavina Venga a ver, caballero Usted no ha visto Los lobos Venga a ver Saque su teléfono Venga Bueno, yo ni carga tengo En verdad No, usted no tiene Interés de verlo Está bien Ándalo, mándalo Ándalo, mano Así que usted ha trabajado En verdad Préstame un cargador Este es un cargador Toma, este es un cargador Venga, pasemos ahí Para que usted le diga A su gente Porque no sé Que tan ignorantes Ustedes sean Para ser solo locos Para que le diga A su gente En verdad Que es que se van a enfrentar Que esos lobos nos relajan Y le van a dar para abajo A toditos ¿Verdad? Ya lo sabe Se van a morir unos por uno Mándame el video Para ver Esos lobos tienen Tienen que Aunque ellos En verdad A lo que tú quieras Graba Pero esto está grabado Mira como que anda ¿Verdad? ¿Alguno de ustedes Tiene fotos De los lobos? Clara No Ah, pero que usted No tiene fotos De los lobos Yo tengo un video aquí Mándalo, mándalo, mándalo Si quiero ver con eso Pero el video Pese a muchos gigas Se los voy a mandar Ay, mi madre El dijo lo del bunker Si por eso no se los quiero mandar Miren, a ver Mándenle, muchachos Ustedes tienen que tener fotos Verifiquen Yo tengo fotos Yo se las voy a mandar a ellos Mándenle fotos Miren, miren Ahí es un esqueleto Un esqueleto leyendo un libro ¿Usted ha visto eso? Ay, mi madre Mándamelo para yo verlo Madre, por usted no me puede enseñar Información que ya yo tengo Ay, mi madre No, pues ustedes no creen entonces No han visto lobos o nada No, no, yo lo que sí he visto es Miren, ¿qué es lo que le disculpe? Es esqueleto, en verdad Mándale la foto Sí, ese esqueleto sí Yo lo hubiera visto Yo lo mandé Yo lo mandé Yo lo mandé La foto Pero eso es lo que parece Como una imagen Y el otro día Que en una casa Allá arriba Ustedes entran a tiro Todo que se presta con ellos A los tiros en una casa Allá Ustedes dicen que Ustedes no lo vien nunca No, sí Yo tengo la foto Yo voy a hacer que eso llegue Tengan cuidado Que hay un alto rango Pero hay un FBI Que el parecer están trabajando Con esa gente Y ahorita le mocha la cabeza Ustedes mismos lo matan Por reinformación Ustedes tienen un enemigo Del mismo coro adentro Entonces nosotros No quieren hacer que da como lo malo Pero denle para allá Meta mano Bueno, eso está raro, en verdad Está bien No se apuren Que todo saldrá bien Ellos no tienen pruebas Para nosotros involucrarnos Al final Aunque nos encauten todos Aunque nos encauten lo que sea Estamos libres Que ellos lo que nos pueden Es meter no presos Pueden agarrar la excusa De vaina Pero no nos pueden meter presos Para matarnos Va a tener que matarnos En la calle Y no va a poder Luego hay que hacer Camuflases No anden con nadie Que es ilegal Haciendo nada ilegal Para que no salgan Con nadie En la investigación Y no liberen Ellos ni me quitan El pitor que tengo legal Ni nada De allá para acá Mira, ni te revisaron Vuelvo ahí No, yo me revisaron Pero él me la dejó Él me dijo Ah, eso es legal Está bien Está bien Legal, legal, ¿verdad? Sí, yo tengo mi licencio De allá para acá Venimos con más fuerza En Bacanería Venimos con más fuerza Y Damián Damián, no sé Se ha costado Se ha costado Se ha costado Deberían estar Cuidando este psicotano El marito Para que esté claro Pero tranquilo Que venimos con más potencia Al final Los jefes de la comisaría Nosotros somos Que lo vamos a poner ahí Nosotros vamos a elegir Quienes van a ser los jefes O si no le metemos 500 kilos Como decía Pablo Cobar Para que esté claro Le llamamos a sí mismo Mire, usted va a trabajar Para mí Le llamamos al papá La mamá La abuela El perro El gato El tío Se lo meo Se lo meo Usted está aquí Hay un fiscal maestro Hay que ese fiscal Es derecho Es derecho No coge nada Es derecho Le vamos a meter un fogón Para que se caliente Y se doble Como una varilla Eso es lo que pasa Que ese fiscal Lo que hay que saber Quién es Hacer una vuelta Conocer la familia Es ese amigo de él Dime Y ya el coja Vamos a ver la situación ¿Y tú en qué andas? Motor Pero ese motor Se quedó en la playa Sobre todo A piecito Pero ando yo En verdad Vamos a avisarle Los otros miembros De la familia Muchachones Para los que no están aquí Se man ya que no liberan A Evarito Y a Ñuco Le hicieron lo mismo Que me hicieron a mí Le pusieron un grillete Le encautan todo Le embargan todo Y tan seco Y esa gente en comisaría Se están haciendo lo loco Con los lobos Como que no existe O sea que están trabajando Con ellos al parecer Deja que lo agarren Exactamente Porque seguro Si ellos están trabajando Ellos piensan Que son gente buena Deja que esa gente Se le viren Porque al final Yo no tengo casa Yo me voy a dormir Maestro Cuando usted se recupere Dele para abajo No es que yo no tengo Uno no tiene casa Si yo voy para mi casa A manejo trancado No es que uno va para su casa No tiene un grillete Y ahora lo investigan a usted Maestro lo que decía Ahí que usted está bien Ahí Guapo No es que aquí mismo Yo no tengo casa Me limpando Y yo voy Dique caminando Por Dios Rico Hablamos ahora Que lo hice aquí mismo En verdad Por lo menos Tú metes con un barquito De plaza Mano ahí Si de verdad Vamos a hacerlo Corriendo para allá Delito ahí Concha hermano Pero me hace falta Allí Todo el mundo Corre más que yo Todo el mundo Todo el mundo Somos problemas No podemos perder el flow No yo no Corre Corre Vamos Mierda Pero malito No sale Del gimnasio Mira Se complicó gente Ay Bobo maestro Lávese la cara Se complicó Fíjale Que esa patrulla Te daña Van por él Van por él Tú deberías Tú muchacha Oh 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 No te puedo dar A Luco Pela Con los Federicos Vale Lo que me parece Como que lo lleva Nelly Si yo la voy a llamar En verdad Pero que Nelly Todavía sigue ahí trabajando No pero en verdad A nosotros No nos pueden ver juntos No lo cogen Se complicó mano Lo que es de andar En vehículo Hortagama De que anda a pie En la ciudad Tú puedes creer Esa vaina bro Saco de poli Atrás de nosotros bro Gracias a Dios Si en verdad Estamos libres Pero yo creo Que le expliqué Usted estaba escuchando No estaba moviendo Una Unas cosas En verdad Le hicieron los mismos Barito Y a Ñuco Que le incautan todo Y que está Hay que cuidarse Porque nos van a terminar Investigando todito Lo que dijo el americano Era cierto Bobo mi gente La casa 3 Yo no puedo ir Para ninguno de esos lados Porque lo descubren A mi cuando me iban a incautar Mejor me dieron Un poco donde mi loya Que yo tengo Dios mío Pero súbete bien En el murito ¿Qué es lo que? Una pregunta Fíjame a ver Usted me hace como familiar No yo no tengo familia Gracias a Dios Y me están investigando Ahora mismo la policía No tengo cuarto No tengo nada Y tú el que se me pega A la policía Le cae y lo mete preso Por si acaso Usted no le dicen Campeche Campeche Sí No le dicen Campeche a usted No Yo lo estoy confundiendo Entonces Pero cuál Campeche Hubo uno ahí De que De que el hijo de Estado De la ferretería No sé yo Si yo tuviera una ferretería Yo no estaría Durmiendo en un banco Ahora mismo Hombre Usted dormía ahí Aquí que voy a dormir ¿Verdad? Regáleme dos mil likes Pero el que me trae Que a mí se muere ¿Ves? Llévenselo No llévatelo tú Se complica maestro Nada Porque Dios me lo bendiga La policía me acaba de ser un bobo Yo vengo a pie de comisaría Me quitan todo lo bien Y estoy casi dándome Casi dándome perpetua Pero no ¿Pero y por qué? Por angelito Por ladrón Y por andar con alma Y vaina Ah no Pero es el flow Malo Fuera por nada Ahí si fuera complicado No Porque es de lo que me acusan Yo no soy culpable Me acusan de que deben de pitola Lo más que yo he vendido Una pistola de bolita No Usted no déjale ver Que no dé eso No me voy por nada maestro Digamos usted Usted lo que tiene flow Como es para nada El número mío Por si acaso Oh Venga No lo voy a mandar Porque me luz de estar frío Y la compañía Ahí está Mándome el suyo ahí Yo se lo hice llegar allá Dele Que nos encontramos por ahí Si no los matan De aquí a allá Dele Romba Se complicó De los tigres Bobo Nada mi gente Le hicieron los mismos A par de tigres más Día de seis Ellos no van a descansar Hasta que uno por uno Lo empaqueten a todo Pero no van a poder Conmigo No sé ni qué decirle Loco Pero nada Yo sé que podemos salir con vida Así que todos Vamos a orar por el cojo Mano cruzada Y que papá Dios me lo bendiga Gracias por quedarse hasta el final del directo Y ustedes son los mejores Bendiciones Y feliz noche Los amo Gracias por ver el video Gracias.